Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, te obliga de a que te ame como yo Construye con sus años ni existir Hazme sentir lo que en mi te gusto Inventame y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser